Hola, soy Nazaret Castellanos y os invito a hacer un viaje, un recorrido por la neurociencia más vanguardista, donde espero contagiaros del entusiasmo que está suponiendo la apertura de una nueva época a nivel neurocientífico. ¿Podemos pensar que la sonrisa es una buena aliada del cerebro? Nazaret Castellanos, buenas noches. Hola, buenas noches, Teresa. Pues bueno, no solo lo podemos pensar, sino que también se ha medido. Se ha visto que cuando sonreímos cambia la respuesta de nuestras neuronas al mundo. Nuestras neuronas responden de una forma u otra según cómo estemos percibiendo lo que nos está llegando del exterior. Pero parece que si sonreímos, esas neuronas responden electromagnéticamente de forma que percibimos al mundo mejor. A esta licenciada en física teórica, máster en matemáticas aplicadas a la biología y a la neurociencia le conocían como neurohappy en los laboratorios. ¿De dónde viene Nazaret este empeño tuyo para hacer la ciencia más humana? Bueno, pues yo siempre he sido muy entusiasta, la verdad. Y estuve muchos años dedicada a la enfermedad, a la enfermedad de Alzheimer, al daño cerebral. Y hace como unos 10 años pensé, bueno, ¿y por qué no me dedico a estudiar cómo estamos bien? ¿Qué pasa en el cerebro cuando estamos bien, cuando nos sentimos alegres, cuando nos sentimos plenos, cuando tenemos ese ansiado bienestar? Entonces, a partir de ahí empecé a promover los estudios que yo llamaba positivos. ¿Qué pasa en el cerebro cuando estamos en calma, cuando estamos en paz? ¿Qué es lo que hace a nuestro cuerpo estar más alegre? Y entonces ahí me gané el apodo de neurohappy, que era como intentar buscar qué hace que nuestras neuronas estén felices. Tú sabes que hay una parte de la psicología que pone en entredicho la psicología positiva, que eso es una especie como de engaño, de parabobos, que en el fondo uno tiene que enfrentarse a la dificultad y pasar por el sufrimiento y el dolor de esa dificultad. Bueno, yo creo que muchas veces cuando se sintetizan ciertas frases y se mandan ciertos mensajes podemos caer en mensajes superficiales o muy sesgados, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que llegar a un equilibrio. Para mí, efectivamente, la psicología o vemos que nos fijamos demasiado en lo negativo, pero para mí es porque hacemos muy explícito lo negativo. Yo creo que hay que apoyar, hacer explícito también lo positivo, pero no solo lo positivo. Yo creo que la aceptación y la humildad deben estar siempre presentes, pero yo apoyo completamente el hacer también explícito lo positivo. ¿Qué tiene entonces nuestro cerebro para que se fije siempre en lo negativo? Pues yo creo que ahí, fíjate, eso es un debate muy interesante hoy en día en la psicobiología, si es que somos así realmente o es que estamos habituados a ser así. Cada vez más recibimos información que tiene una componente negativa, resaltamos solo lo negativo. Hay un accidente, no sé qué, un padre mata a un hijo, eso es noticia durante mucho tiempo. Pero ¿cuántos padres ese día que ese hombre ha cometido esa atrocidad? ¿Cuántos padres han estado jugando con sus niños, han dejado su tiempo, esfuerzo a pesar del cansancio para hacer a sus hijos una tarde feliz? Y ahí es donde yo creo, como decíamos, que es muy importante hacerlo explícito también. Pero fíjate, en el cerebro se ha visto que cuando nosotros recibimos una información que es negativa, pues ponemos un poco en los medios y escuchamos las noticias que están sucediendo, lo vemos durante ese rato, estamos procesando la información cuando estamos recibiéndola y pensamos que en cuanto dejamos de pensar en ella o se acaba la noticia, desaparece. Pero no, lo que dicen los estudios de neuroimagen es que esa noticia se queda en el cerebro y en partes quizá más no conscientes, se queda durante más de tres horas. Es decir, que nos va asesgando cómo percibimos el mundo, no solo en el momento en que lo estamos bien. O sea, nuestra percepción, lo que se llama la representación interna de la realidad, está formada por la información que recibimos. Cuando hay una gran componente explícita que es negativa, pues yo construyo mi representación con ello. Y eso se queda allí dentro, viajando aunque yo no lo sepa y alterando todas las estructuras de la percepción, aunque yo ya no me esté acordando, no esté pensando en la noticia. Por eso yo creo que hay que hacer ese equilibrio entre lo positivo y lo negativo. A lo mejor sería tan interesante como que lo traduzcamos, eso que nos estás contando, algo tan simple como podría ser todo eso negativo, es igual a poca salud para tu cerebro. Por tanto, piensa en positivo, observa las cosas positivas y ricas de la vida porque es salud para tu cerebro y, en definitiva, para ti. Efectivamente, efectivamente. Eso hay muchísimos estudios que ven como, pues, es uno de los indicadores de salud mental, como nos influye la información que estemos recibiendo. Pero lo importante es que haya ese equilibrio porque cuando vemos solo lo positivo, pues luego se genera, pues, una frustración. Pero pensar en cosas positivas. A mí me encanta decir siempre, nosotros en el laboratorio medimos no solo el cerebro, sino que medimos el cuerpo entero, cómo interacciona con el corazón, con el intestino, con la respiración. Entonces, yo, por ejemplo, te muestro una imagen que es desagradable, triste, pues eso no solo lo procesa el cerebro, sino que el corazón empieza a latir con un patrón que es un poquito menos complejo, menos rico. Cuando yo te muestro algo que es agradable, el corazón late de otra forma. El cerebro está constantemente escuchando al corazón. Como lata el corazón, el cerebro hace una cosa o hace otra. Se ha visto que cuando estamos viendo algo que nos hace gozar, que nos hace disfrutar, que nos produce alegría, estamos viendo una escena bonita, pues, si me puedo imaginar algo en la naturaleza, unos niños, ver un encuentro, pues eso, aunque nos parezca solo un concepto como muy, muy mental, todo, todo, todo lo que pasa tiene su correlato biológico. O sea, el cuerpo necesita hacer algo para que la mente se exprese. La emoción, la vivencia, la experiencia se hace cuerpo. ¿Qué diferente es? Si yo doy un paseo y voy viendo, pues claro que hay dolor, obviamente, que hay incomodidad, pero también que hay esas cosas positivas, pues eso también lo hace mi cuerpo. Después era un ratito que voluntaria y conscientemente dedico a voy a observar este árbol, voy a estar bien, pues eso hace que mi corazón lata de otra forma. Observo a esta mujer hablando del cerebro del cuerpo humano con tanto entusiasmo, con esa pedagogía tan especial que nos impulsa a los seres humanos porque entendemos las cosas. Y pienso, ¿cuándo sería la primera vez que Nazaret contempló de cerca un cerebro? ¿Y qué sintió? Pues mira, yo estaba en tercero de física cuando mi madre una vez fue al dentista y de repente me trajo un recorte de periódico donde uno de los grandes neurocientíficos españoles, que es Javier de Felipe, decía, el mundo de la neurociencia necesita físicos porque necesitamos entender cómo se propaga la electricidad por el cerebro. Y entonces mi madre me lo trajo. Mira que este hombre dice, a mí me encantaba ya ver cómo era el cuerpo humano, una cosa fascinante, ¿no? Y entonces, ¡guau, guau! Esto sería maravilloso porque, claro, yo estaba estudiando aquello. Entonces fui a la universidad y me aceptaron como ayudante en el laboratorio. Y luego tuve la inmensa suerte de que el primer trabajo científico que hice fue con Javier de Felipe. Y entonces cada vez que yo le veía se lo recordaba. ¡Mi madre me trajo un recorte! Entonces, la primera vez que yo cogí un cerebro que lo vi fue ya en la Facultad de Medicina, en la Autónoma de Madrid. Y fíjate, una sensación que se me quedó grabada es que cuando tú coges un cerebro se parece al tofu. ¿Sabes? Es así como duro pero blandito, un poco escurridizo. Tiene ese color. Realmente tiene ese color cuando el cerebro ya no está vivo. Un cerebro vivo es rosa, no es gris. Pues hablamos de la materia gris, pero es solo gris cuando ya está muerto, se le ha quitado todo el torrente sanguíneo. Entonces, el cogerlo, ver cómo todo estaba tan compactado dentro del cuerpo, para mí fueron aquellas semanas una de las más fascinantes de mi vida. Es una experiencia, yo creo, para todos muy transformadora, el abrir tu cuerpo por dentro, ver la complejidad y ver cómo todo eso coopera para dar lugar, yo no sé si es generar o no, pero dar lugar a la experiencia. Esa compleja máquina donde cada pieza tiene un sentido por simple o poco ambicioso que parezca. No sé si has pensado alguna vez que esa coincidencia con quien sería después tu director de investigación en el recorte, qué sé yo, la serendipia de llevarnos a una circunstancia, a otra y a otra, las sincronías de las que hablaba Jung, de alguna manera, físicamente están en el cerebro también. Sí, yo creo que a mí hay una frase de un maestro que siempre me ha acompañado mucho en la vida, que es una condición a su entorno. Yo creo que efectivamente vemos aquello que queremos ver. El tatmúd de Babilonia, la mística judía, decía que no vemos las cosas como son, sino como somos. Cuando mi madre trae aquel recorte, pues yo a lo mejor hubiera dicho, bueno, pues no, no creo, lo hubiera tirado a lo mejor, pero algo resonó en mí. Ahora entiendo el título de tu libro, El espejo del cerebro, donde cuentas algunas de las cosas que estás compartiendo con nosotros y muchísimas más. Es decir, hay un juego de espejos, ¿no? Nuestro cerebro dice cómo queremos ser, cómo nos vemos tan bien, está el juicio, el autojuicio. Efectivamente, sí, sí. Yo pues ya llevo en la investigación neurocientífica 23 años. Entonces nos pasamos el día analizando trozos del cerebro, haciendo mucho análisis matemático. O sea, realmente hacemos un trabajo que es como muy mecánico, muy orgánico. Pero nosotros pues eso, estudiamos, ¿qué hace el cerebro para que yo haga esto, hago lo otro? Pero una de las grandes preguntas que a mí pues me ha acompañado mucho tiempo era, bueno, ¿y quién es el escultor? ¿Quién se mira a quién? ¿No? ¿Quién, quién? Decía Ramón y Cajal, ¿no? Que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos. Y la pregunta es, ¿quién es el escultor? O sea, una pregunta que yo empecé a investigar hace 10 años, hoy en día pues llevamos este proyecto de investigación, es ¿qué hace el cerebro cuando nos observamos a nosotros mismos? Todos estudiamos qué hace el cerebro cuando observamos una cosa, cuando oímos, cuando recuerdo, pero ¿qué hace cuando lo que observa es a mí misma? Es decir, ¿se puede mirar a sí mismo el cerebro? Pues metimos a personas dentro de la máquina de neuroimagen, una máquina que mide los campos magnéticos del cerebro, y les pusimos allí durante dos horas a que recordasen cosas de su vida, a que se imaginasen cosas, porque recordar e imaginar no son tan diferentes para el cerebro. Pero sobre todo les pusimos a que se observasen a sí mismos. Observa las sensaciones de tu cuerpo, observa tus pensamientos, observa cómo respiras. Y entonces intentamos identificar, apoyándonos en la literatura científica que ya se había hecho, ¿cuál era el espejo del cerebro? ¿Qué pasa cuando nos observamos? Y entonces lo que se ve en los experimentos, lo que dicen los artículos, es que hay dos estructuras en el cerebro que de repente se comunican y nos dan esa idea de yo soy lo que me observo. Esas dos estructuras son estructuras tan importantes como por ejemplo es la ínsula, que es aquella zona que está más involucrada en la idea de quién soy yo. Y la otra es la corteza cingulada, que es una especie de paraguas que tenemos dentro del cerebro que traduce lo inconsciente en consciente. Menciona a nuestra invitada, Nazaret Castellanos, dos veces, ya me he dado cuenta, la meditación. ¿Y por qué? Porque dirige la cátedra de Mindfulness y Ciencias Cognitivas en la Universidad Complutense siendo la primera cátedra de meditación en España. A ver, está uniendo ella la meditación, que es una disciplina oriental, que para muchos es una especie como de paparruchada, ¿de qué me estás hablando? Con la ciencia. Dame un argumento de peso, como si fuera un titular, para entender que la meditación es muy científica. Bueno, pues es tan científica como el cerebro. Es tan científica porque es una de las propiedades fundamentales de nuestro cerebro. Uno de los procesos cognitivos más importantes es la atención. Ya te decía William James, uno de los padres de nuestra psicología y psiquiatría, que la atención es tomar posesión de la mente y que solo existe aquello a lo que yo presto atención. Entonces, la atención ha sido un tema y es un tema absolutamente relevante para la neurociencia. Es uno de los puntos más importantes. Porque lo que veíamos en los experimentos es que nuestra capacidad de atención es realmente muy bajita. Nuestro cerebro está en una constante huida de donde me imagino cosas, ahora me recuerdo, ahora me distraigo, ahora voy para aquí, de allá, así todo el rato. Y entonces se dieron cuenta que ciertas poblaciones de personas que tienen ese entrenamiento sobre su atención nos servían como plataforma para estudiar. ¿Qué hace el cerebro cuando gestiona la atención? ¿Qué hace el cerebro cuando procesa las emociones? ¿Y qué hace el cerebro cuando tiene la idea de sí mismo, cuando tiene la idea de identidad? Entonces, hoy en día ya se ha convertido en un campo de investigación absolutamente establecido en las universidades más prestigiosas que hay. ¿Cuánto meditas al día? Pues yo medito unos tres cuartos de hora por la mañana. ¿Cualquier persona podía hacerlo? Sí, absolutamente. Mira, al principio cuando se empezó a estudiar la investigación, pues se examinaban a personas, a grandes meditadores, monjes. Pero nos dimos cuenta en la investigación que era muy interesante estudiar cómo afecta o cómo influye la meditación sobre el cuerpo en las personas que llevamos una vida normal. ¿Dónde te levantas? ¿Que la niña te interrumpe? ¿Que si tengo que ir corriendo? ¿Que si tengo 5.000 e-mails? ¿Que no se quede aquí? ¿Dónde hay ruido? O sea, no vives en un monasterio. Entonces, ahí es donde se ha empezado a ver que efectivamente la meditación es muy beneficiosa para la vida moderna, la vida cotidiana. No es sentarse, dejar la mente en blanco. Para mí lo que me gusta decir es empezar con una meditación, ¿no? Donde simplemente date cuenta de ti mismo. Mayor capacidad de atención, mayor capacidad de memoria. Los estudios muestran, por ejemplo, que nuestra memoria autobiográfica es tremendamente débil cuando vamos por la vida con esa atención dividida. Es decir, se nos va a olvidar nuestra propia vida. ¿Y qué suerte hemos tenido para que aquellas investigaciones del Instituto Max Planck en Frankfurt o el King's College en Londres no se la quedaran y ella regresara aquí? Pues sí, es verdad que a veces es un poquito difícil volver porque, claro, las condiciones fuera son muy diferentes a las que hay aquí todavía faltan recursos, falta cambiar hábitos. Pero, bueno, a mí me tiró la familia. Me tiró, pues, sobre todo mis sobrinos. Empecé a tener sobrinos. Y, bueno, quería estar cerca de ellos. Quería ver su día a día. Y luego, pues, que una vez que uno ha estado mucho tiempo fuera y ha establecido colaboraciones, pues, se puede trabajar desde España y siguiendo colaborando con personas de otra parte, de cualquier universidad. Hoy en día ya es todo muy en red y que también, pues, claro, que hay que apoyar lo que hacemos aquí. ¿Alguna vez tu madre te ha recordado aquel artículo del periódico, aquel recorte? Sí, sí, constantemente. Sí, sí, lo recuerda mucho, lo recuerda mucho. Muchas veces. Bueno, Nazaret Brahe en Neurociencia, Nazaret Castellanos, investigadora del cerebro, que nos cuenta cosas interesantísimas. ¿No te he preguntado si hay un cerebro masculino y otro femenino? ¿Lo hay? Sí, parece que hay bastantes diferencias. ¿Qué es para mí el alma? Pues, para mí el alma sería la relación que hay entre la conciencia y el cuerpo. Es cuando la conciencia se hace cuerpo y el cuerpo se hace conciencia. Para mí el alma es un poco el puente que une algo que es inseparable, la materia y la conciencia. Es el barco que nos lleva de uno a otro. ¿Y entiendo que la conciencia está en el cerebro? No, yo no lo sé. Creo que esa es una de las grandísimas preguntas que deberíamos seguir preguntándonos. Pues, en ello estamos, Nazaret. Gracias, Nazaret Castellanos, por este regalo que ha supuesto hablar contigo. Y si queremos seguir conociendo su trabajo, El espejo del cerebro, que es un libro interesantísimo. Un abrazo enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!